Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy un alumno del Colegio Salesianos de Carabanchel en el curso de grado superior en eficiencia energética y energía solar térmica. Hoy vamos a hablar de la peroxquita y el grafeno como materiales para usar como una célula fotovoltaica. Empecemos por la peroxquita. Hemos investigado en diferentes páginas web de lo que es cada cosa y vamos a hacer un resumen. En 1839 un experto ruso Lev Perovsky encontró un ejemplar de este material en los Urales. Este la estudió y vio que tenía una apariencia metálica con forma cristalina, bastante similar a la del diamante. Se tuvo que esperar hasta el año 2009 en el que un científico japonés descubrió que este material podría absorber la luz y producir energía solar. Se puede categorizar la peroxquita en una amplia categoría de materiales en los que el hidrógeno y el carbono, junto a otros tipos de moléculas orgánicas, forman una unión con un metal. Esto configura una especie de red cristalina que hace que absorba muy bien la luz y sea un buen conductor. Las peroxquitas son todos los materiales que tienen una fórmula química ABX3. Y las peroxquitas que son híbridas con ióneas orgánicos e inorgánicos, que es lo que las hace especiales. Una de las ventajas es que el material en sí mismo es mucho más fácil de fabricar y barato que el silicio, porque el proceso es sencillo y se emplean materiales que no son caros y no contaminan. Y es que la eficiencia de las celdas solares ha aumentado rápidamente en pocos años. La primera celda de peroxquita que se hizo tenía una eficiencia del 3% y hoy en día se ha superado el 20%. En cambio, hace 5 años era inferior al 8%. La peroxquita con silicio consigue combinar las celdas de peroxquitas con las de silicio en dispositivos conjuntos que puedan absorber una parte más amplia del espectro electromagnético. Para lograr que sean más eficientes, es decir, aprovechar las ventajas de ambos para conseguir los mejores resultados. La desventaja de la peroxquita es que tiene una corta vida de uso. Aquí podemos ver cómo es la fabricación en laboratorio. Se colocan los materiales en una placa de vidrio en la que se hibridan con dos sales, yoduro de plomo y yoduro de metilamonio. Y posteriormente se calienta a una temperatura de 100 grados y se obtiene el resultado de la peroxquita con la fórmula que hemos dicho antes. Pasamos al grafeno. El grafeno, su descubrimiento se les debe a los doctores Konstantin Loboselov y Andrei Jemi en el año 2004. El grafeno es un material nanométrico bidimensional consistente en una sola capa de átomos de carbono fuertemente coheccionados mediante enlaces que presentan hibridación, como hemos visto antes, con su configuración atómica hexagonal. El grafeno es una de las formas similares del grafito y el diamante. Estos proceden del carbono. Así, un milímetro de grafito contiene 3 millones de capas de grafeno. El grafeno es el material más resistente que se conoce en la naturaleza. El más fuerte es más fuerte que el acero estructural con su mismo espesor y más duro que el diamante. Y sin embargo, su grosor oscila entre 1 y 10 átomos de carbono. El grafeno es elástico y flexible y está dotado de una gran conductividad térmica y eléctrica, a lo que se le permite disipar el calor y soportar intensas corrientes eléctricas sin calentarse. Es casi transparente, hidrófugo y denso. Además, presenta otras muchas cualidades, como la alta movilidad de sus electrones. El grafeno tiene grandes propiedades mecánicas, electrónicas, químicas, magnéticas y ópticas, que lo han convertido en uno de los nanomateriales más estudiados en la actualidad. Además, al ser carbono puro, es abundante en la naturaleza y ecológico. Por ello, el grafeno promete miles de aplicaciones en sectores muy dispares y se cree que sustituirá en la próxima década a materiales tan importantes como el silicio. Ahora hablaremos de una mezcla de la célula de perovskita y grafeno. La célula conseguida en la actualidad es semi-transparente, eficiente y de bajo costo, gracias a su avanzado diseño que influye una combinación de óxido de titanio y electrodos de grafeno. Son las primeras células solares de tipo perovskita semi-transparente que usan el grafeno como electrodo y la perovskita como absorvedor de luz solar. El grafeno es el material que consiste en una capa de átomos de carbono posicionados de tal manera que conforman una retícula hexagonal. El grafeno es un candidato ideal para los electrodos transparentes en las células solares. De alta transparencia, buena conductividad y previsiblemente bajo costo. La semi-transparencia de la célula nueva solar permite que ésta absorba luz desde ambos lados y pueda ampliarse profundamente en ventanas, fachadas, rejillas y tejados de edificios para convertir energía solar en electricidad, incrementando así notablemente el área de superficie para la captura de dicha energía. Esta célula presenta una alta eficiencia y se fabrica a bajas temperaturas, capaces de procesar a menos de 150 grados. Según los investigadores, esto es muy interesante de cara a su fabricación a gran escala para la industria, ya que supone bajos costes de producción y un posible uso en dispositivos flexibles plásticos. El resultado supone un récord de eficiencia de las células solar con grafeno de un 15,6%. Esta eficiencia supera la que se obtiene al convivinar el grafeno con el silicio convencionales del 7%, su bajo coste potencial con un descenso estimado en más del 50% con respecto al coste de las actuales células solares de silicio. Esto permitirá su amplio uso en el futuro. Muchas gracias por el vídeo y hasta la próxima.